Ahora, ¿qué te parecería estar en un país extraño y que un doctor diga que tienes 80 tumores y que tienes cerca de tres meses de vida? Buena oportunidad de tener miedo. ¿Qué pasó contigo, Gary? Sí, Dios me dio tal convicción en mi espíritu de que no era cáncer, que resultó que no lo era. Soy la única persona blanca viva a la que le diagnosticaron esta enfermedad donde sea que conozcan en la costa este. Y ahora, descubrieron que la última vez que hicieron un examen de mis pulmones se redujeron al tamaño de la punta de un lápiz. Sin quimioterapia, nada en absoluto, Dios solo se movió milagrosamente en una forma sobrenatural. Pero lo real, lo que Dios ha hecho, que es tan crítico en esto, es que cuando hay una voz de miedo, puede ser un diagnóstico de muchos en estos países a los que alcanzas. Puede ser un amuleto, puede ser alguien que manda una maldición o decreta la muerte sobre una persona. Puede ser el miedo a entrar en áreas al investigar la historia de su familia, lo que ha creado un tormento en tu vida. Descubriste que en la familia hay problemas del corazón. Tus doctores... Es correcto. Dime, dime, ¿qué estaba mal con tu padre? Esta criografía para decir, pongo esta maldición en ti. Exactamente, y estas maldiciones son reales, porque las adoptamos, aceptamos como estándares, como realidad, falsa evidencia aparentando realidad. Y necesitamos saber la diferencia. ¿Qué mayor es el que vive en nosotros que el amor de Dios que ha penetrado nuestro corazón? Es más sobrenatural que cualquier voz que hable en nuestra contra. Como padre, nunca pondría una enfermedad en mi hijo. Como padre, nunca vería a mi hijo tener necesidad. Como padre, no me gustaría ver a mi hijo en un accidente, en una enfermedad o en una situación difícil que destruya su vida. Y así es como es el amor de Dios en nosotros. Es el poder de Dios el que se eleva y conquista el miedo, porque el amor perfecto echa fuera al temor. Pero debes entender que el miedo es una voz que quiere paralizarnos del propósito y el plan de Dios en la vida. Si nos paramos por el miedo en algún punto, no podremos tomar el siguiente paso. Dios me ha dado las claves para romper las ataduras del temor que inmovilizan la mente del hombre. Oye, Gar, ¿nos enseñarías una o dos de esas claves ahora? ¿Harías eso? Una de ellas es simplemente la presencia de la información natural, cómo lo ves y la voz que oyes, porque hay un espíritu detrás de la información natural, y Dios nos da el poder. Dice en Romanos capítulo 8, Dios nunca nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo, pero uno que clama, Abba Padre, Papi Dios, para no estar limitados. Y hay un espíritu que induce el miedo. Número uno. Bueno, verás, me acordé de una escritura que dice, Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Ves la palabra de temor? En realidad es un espíritu. Creemos ser nosotros, y creemos que es todo, pero ¿qué es? Es un espíritu, es un enemigo. Y debe ser conquistado, y es conquistado por la naturaleza de Cristo que more en nosotros, la acción en su nombre, el nombre de Jesús, Yeshua, y el poder del espíritu que Dios nos ha dado. Luego está el miedo que viene por confiar en la carne natural. No soy capaz de superar esto. No puedo lidiar, lidiar con esto. Y el miedo que viene de confiar en el intelecto y la habilidad natural. Pero no somos naturales, y somos hijos sobrenaturales de Dios, equipados por Él con el poder de la resurrección del Todopoderoso Dios. Tengo que decirte, puedo hacerte una confesión de acuerdo, te diré una confesión también, y te diré a ti una confesión. Yo no tengo la habilidad que me ven de mostrar cada semana. No la tengo. Y aprendí hace mucho que nunca la tendré. Pero si me apoyo en Dios, Él siempre me va a ayudar. Absolutamente. Yo podría ser miedoso sabiendo que estoy algo limitado en mis habilidades. Es la realidad. Pero soy ilimitado en Él. Absolutamente, Sid. Tú eres sobrenatural. Tú eres ilimitado. Tú eres ilimitado en Él. Tú eres ilimitado en Él. El poder de Dios es tan abrumador en cada creyente, solo si acceden y son conscientes, y reconocen la naturaleza de Cristo en su interior. Dios nos dio vida post-mortem. Piensa eso. Comenzamos después de morir. No comenzamos en esta vida, sino después de la muerte. Conquistaremos el infierno, la muerte y la tumba. Y somos más que vencedores a través de Él que nos ama. Y no hay nada en esta tierra, nada en el infierno, nada del hombre o enfermedad que tenga el poder de parar a un hijo de Dios. Somos sobrenaturalmente equipados por Dios. Gary, tú has visto con tus ojos naturales muchos milagros. Dime uno sobre los ojos que hayas visto. He visto a Dios. Tuvimos una cruzada en Zaire, que es la República Democrática del Congo. Y alineamos a 60 o 70 personas que tenían solo una masa en los ojos, sin globos oculares. Estábamos en Televisión Nacional, en la escalera presidencial. Y el Espíritu de Dios me dijo que filmara todos los ojos antes de Dios moverse. Y luego oramos para que Dios demostrara el poder de crear globos oculares. Y Dios puso nuevos ojos en cada una de esas personas. Tuvimos tal flujo de miles y miles de personas de toda la tierra viniendo a Cristo. Fue tan abrumador. Estamos en momentos muy difíciles en el planeta Tierra, si no lo has notado. Pero estos van a ser los mejores momentos. Mira, no quiere hacerte un millonario solo por hacerte millonario. Tienes un propósito más alto. Tienes un destino más alto. Verás, tú solo crees que Dios es un papito querido que solo hará las cosas maravillosas para ti. Tienes un propósito más grande que todo el dinero del mundo. Tienes un destino. Tienes una huella digital como nadie más que haya existido. Antes o después de ti. Y nadie puede hacer lo que tú haces. Así que, ¿por qué malgastas tu vida solo en nada? Cuando puedes tener todo. Todo es saber que Jesús murió por tus pecados. Es saber que eres justo porque Jesús vive dentro de ti. Escuchar la voz de Dios y cumplir tu destino. No se vale llegar en segundo lugar. Así que, haz conciencia. Tu mamá no crió un tonto. Haz a Jesús tu Señor. Haz a Jesús tu Señor. Amén.